Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de Bertoledo.es, HBridge, puente en H. Esto es un motor speed controller. Vamos a controlar la velocidad de un motor y dirección a través del HBridge. Bueno, de un motor os puede interesar dos cosas. Cambiar la velocidad, por eso utilizaríamos Pulse Width Modulation, que he hecho en una sesión anterior. El motor, cambiando el pulso del voltaje que llega, equivale a modificar la intensidad y hace que el motor vaya menos rápido. Si yo amplío el tiempo que está en ON la salida del corriente del voltaje aquí, este de aquí, pues irá más rápido que este aquí. Puedo ir reduciendo, ampliando el tiempo que está en ON el voltaje o está en OFF, entonces modifico la velocidad. Pulse Width Modulation, repito, hemos hecho en una sesión anterior. Y vamos a cambiarlo la dirección del motor. Yo quiero que el motor gire este motor hacia la derecha o hacia la izquierda. El motor puede girar hacia la derecha, si el corriente viene por aquí, o hacia la izquierda, si viene por aquí. Por eso utilizaremos el puente este en H, se llama HBridge porque tiene forma de H. Y la idea es que si la corriente viene por aquí, pasa por el motor y viene por aquí, girará en un sentido. Mientras que si viene por el otro lado, por este transistor, luego por aquí, por abajo y luego por aquí, pues lo haríamos que irá en un sentido. Lógicamente, con evitar que la corriente venga por aquí o por aquí. Vamos a utilizar cuatro transistores MOSFET. Cuatro transistores MOSFET. Podrían ser también NPN y PNP. Los dos de arriba son P-Channel, transistores MOSFET. Los dos de arriba son P-Channel, canal positivo. Y los dos de abajo en Channel, que es el habitual. Vamos a ver, entonces, ¿cómo hacer para que funcione? Yo creo que funcione el motor, que esté ON. Y este ON, para que gire hacia la derecha. Y estos dos tendrían que estar en O, para que no pase la corriente. Y viceversa, que estos dos estén en ON cuando estos dos estén en O. Entonces, tenemos aquí, para eso, seguimos con los dos transistores P-Channel y N-Channel. El transistor P-Channel, el source se conecta con positivo y el drain abajo. En cambio, el N-Channel, el drain arriba y el source con negativo. Equivale a un NPN, que el emisor se conecta negativo. Y en el PNP, el emisor, se conecta positivo. Están conectados así con las gates de cada uno. Y nosotros sabemos que un MOSFET, el channel, estos dos de aquí abajo, para que estén ON, tiene que concluir que VGS sea positivo. VGS es diferencia de voltaje entre la gate y el source. Entonces, vamos a ver qué hay que hacer. Vamos a ver 5 voltios, dependerá del transistor. Mientras que el P-Channel estará en ON cuando el voltaje sea mayor o igual a menos 5 voltios. En general, vamos a ver si este voltaje es positivo, el N-Channel estará en ON. Si el voltaje es negativo, el voltaje del P-Channel estará en ON. Para eso ponemos a la izquierda y a la derecha estos dos sistemas. Vamos en principio, entonces vamos a poner este a 0 voltios por hora y este a 12 voltios. Y veamos los voltajes que tenemos aquí. Aquí, como tengo 0 voltios, esto está unido a tierra, aquí hay 0 voltios. Esto está unido a tierra, pero aquí no pasa corriente. Voltaje en la gate, sabemos que en la gate de un MOSFET no entra corriente. Aquí no hay corriente, solo detecta voltaje. Esto está 0 y 0, aquí no hay nada, aquí tengo 0 voltios. Aquí tengo 12 voltios. Vamos a poner aquí en el source este tengo 12 voltios y aquí en el source este tengo 12 voltios. Aquí, ¿qué voltaje tengo? Si aquí tengo 12 voltios y esto es 100 ohmios y esto es un K, aquí tendré 11 voltios. Divisor de voltaje, 11 voltios. Más o menos. Habría que multiplicar 12 por 1 entre 1,1, vamos a poner que más o menos son 11 voltios. Y ahora vamos a copiar los voltajes GS entre la gate y el source de cada transistor. Empezamos por este aquí. Voltaje, este vamos a llamarlo el A, D, C y D. Entonces, el voltaje en A, el voltaje en A será VG menos VS. Voltaje en G menos VS es el voltaje en GS. Voltaje en G es este de aquí, 0 voltios. Menos voltaje en S, que es este de aquí, 12 voltios. Menos 12 voltios. Voltaje en B. Voltaje en B es este de aquí. Voltaje en G es 11 voltios. Menos voltaje en G, que es 12 voltios. 11 menos 12, menos un voltio. G menos voltaje en S. Bien, el C, voltaje en C. Voltaje, bueno, el voltaje GS en A, en B y en C. En C tenemos A es VG menos VS. VG ahora es 0 y VS es 0. El voltaje en D, tenemos que el voltaje en D es VG, que es 11, menos voltaje en S. S está conectado a Tierra, 0. 11 voltios. Hemos dicho que el P channel tiene que ser, estos dos son P channel, V y V y estos dos son en channel. El P channel tiene que estar en negativo para que esté en ON. Este está en ON. Este está en ON, el A. Este menos 1 no llega a menos 5, está en ON. Y el EN channel, VG, se ha de ser positivo. Este VD está en ON y este en cambio estará en OFF. Vamos a ponerlos OFF en gris. Y este está el OFF en gris. O sea, tenemos conectado el A y el D, que es lo que queríamos. El A y el D, vamos a ponerlos aquí. Este está en ON y el D también está en ON. Si estos dos están en ON y estos dos están en OFF, la corriente vendrá lo que queríamos en un sentido, este de aquí. ¿Qué pasa si cambiamos? En lugar de 12 voltios aquí ponemos 0 y aquí 12 voltios. Pues hará lo mismo, pero al revés. Estarán en ON este y este y la corriente vendrá por el otro lado. Que es lo que queríamos. O sea, lo único que tenemos que hacer para que cambie la dirección de la corriente por el HB, es poner 12 voltios aquí o 12 voltios aquí. En uno C y en otro 12. Circular por un sentido y si cambiamos por el otro. Entonces, ¿qué hacemos ahora aquí? Este VCC alimenta los motores y a la vez tenemos que conectar. Aquí he puesto un interruptor para que si está conectado en este sentido, aquí hay 12 voltios o lo que sea. Y significa que este estará en ON. Hemos dicho que cuando está este de la izquierda, están en C2. A ver, este estaba en estos dos y cuando aquí hay 12 voltios, están en estos dos. Cuando aquí hay 12 voltios, este estará en ON y este estará en ON y la corriente vendrá por aquí. Y cuando cambie y pongo esto aquí, pongo una naranja, entonces hemos dicho que es al revés. Este está en ON y este está en ON y la corriente viene por aquí y el motor cambia de dirección. Estamos, por lo tanto, cambiando la dirección del motor con esta palanquita. Aquí tenemos un interruptor, doble polo, single pole de entrada y doble de salida y hago que vaya por un lado o por otro. Dibujador físicamente, tenemos un interruptor con doble polo que hace que vaya a un lado y a otro conectando. Si conecto a un lado u otro, me da que va el motor en dirección u otra. ¿Qué es lo que faltaría aquí? Hemos dicho que en un motor puedo cambiar la dirección, que lo estoy consiguiendo en la Chibri, y cambiar la velocidad. ¿Cómo variaría la velocidad? Pues con el Pulse Width Modulation. Si aquí a la entrada, en lugar de un voltaje fijo, varía el voltaje haciendo más o menos rato de entrada, voltaje en ON y en OFF, pues consigo que haya más o menos voltaje equivalente y, por lo tanto, el motor también irá más o menos rápido. Esto lo conectaría, pues aquí lo enteré con la fuente de corriente, en lugar de conectarlo directamente al más 12 voltios, le pondría antes un, hemos visto antes, hemos dicho, un NN555 timer, Push Width Modulation, que con una resistencia de 100K, un potenciómetro, puede ir variando el tiempo, el pulso, más o menos rato encendido, más o menos apagado y, por lo tanto, cambiaría la velocidad del motor. Con esto, modifico la velocidad, con la Chibri modifico la dirección, el sentido de Gino.